Y no sé, una felicidad enorme porque tengo mi casa, tengo, o sea, es lo más grande. ¿Qué sigue ahora para el futuro? Y no sé, planificar todo mi vida porque con mi hijo tengo otra nena también, tener una casa para mi hijo, de todo. ¿A trabajar, a soñar? Exactamente. ¿Familia siempre? En familia, sí. No, yo estuve en el Zoom, ahí, 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 en Villahermosa vivía ahí, me agarró el agua. ¿Y después qué pasó? ¿Después qué pasó? No, y ahí vinimos, ahí casi tres, cuatro meses nos quedamos y ahora salí el sorteado. ¿Cómo ves ahora el futuro? Y vamos a ver. Feliz, ahora ya tengo mi casa propia. ¿Muchos proyectos, muchas ganas? Y sí, con mi bebé y mi marido. Bueno, yo llegué hasta acá, del Palomar que estaba. Bueno, y ahora la primera vez no fue mi suerte, pero ahora sí. Ahora estoy muy contenta con esto. Mucha idea. ¿Cómo es tu grupo familiar? ¿Cómo? ¿Cómo está compuesto tu grupo familiar? Somos con tres chicos. Tres chicos y mi marido. ¿Qué idea, qué proyecto tenés para la nueva casa? Y todavía no lo tenemos pensado, güey. Pero mucha esperanza, mucha ilusión. Sí, sí. ¿Todo muy bien? Estamos agradecidos. Había mucha ansiedad, mucho nervio. Sí, la verdad que sí, mucho tiempo esperando y ahora estamos muy contentos. Muchas gracias. Y ahora para adelante, ¿más trabajo, más responsabilidad? Me parece que sí, a partir de ahora hay que afirmarse, establecerse y ir adelante. Muchas gracias a ustedes. Diana, ¿cuántos años? Diecinueve. ¿Cómo fue tu historia con relación a las inundaciones, al agua? Una noche era imposible salir. Llegaron los policías, el agua ya no nos dejaba más. Gracias a Dios nos trataron muy bien ahí en el polideportivo policial. No nos faltó nada, a mí, a mi nena, a mi hermano. Estábamos bien y hoy, por suerte, ya no... Pero todo eso quedó atrás, ahora nuevos proyectos, una casa nueva. Sí, gracias a Dios, sí. La espera al fin terminó. Bueno, nos trataron muy bien, pero por suerte. ¿Cómo te imaginas el futuro de acá en adelante? ¿Mucho trabajo, muchos proyectos? Sí, agrandar la casa, darle un buen estar a mi hija, nada más que eso, con mi familia. Es un día muy feliz. Sí, ahí estoy muy nerviosa, no sé ni qué. ¿Qué pasa por la cabeza, qué pasa por la mente en este momento tan especial? Y muchas cosas. No me lo imaginaba a mi edad, pero gracias a Dios, hoy tengo mi casa. Muchas gracias a todos los que nos bancaron estos meses, más que nada. Pero por suerte, hoy llegó el gran día. Ramón, me imagino que pasa por la cabeza en este momento tan alegre. Contento, porque voy a tener mi casa, voy a vivir con mi hijo. Contento, contento estoy porque esperé el otro sorteo, hoy tuve mi suerte. Hoy ya está contento y anda. ¿Cómo va a ser tu casa, Ramón? ¿La imaginaste? Ni sé, todavía como ya imaginaste en mi casa, pero le digo contento. Es orgulloso, muy contento. De estar para tener mi casa. Para estar con mi hijo y mi hija. Para él yo quiero, para mi casa. Gracias. 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 Gracias.